...ataques constantes del gobierno a los jueces. Dice, Bolaño expresa su preocupación por las dilaciones judiciales en el caso Begoña Gómez. Señora Cabello, el juez Peinado tiene tal presión que todos los fines de semana se tiene que ir a un retiro para intentar desinhibirse. De hecho, el acoso ha ido hasta su familia. Es que lo que ha dicho don José Antonio es que es completamente cierto. La estrategia que está teniendo el matrimonio, el señor presidente del gobierno con su mujer, es presionar al juez para que la causa no siga. Y cualquiera que se acerca al sumario, a la parte que está publicada, que se puede consultar, o sabe un poquito de cómo funciona la administración, entiende la profundidad de las investigaciones y la cantidad de hechos relevantes, que son hechos que no se pueden obviar. Es que escribir dos cartas de recomendación de alguien que no tiene ninguna participación, que no ha trabajado con una empresa para que vaya a un procedimiento de licitación pública, es que es de una gravedad. Es que es tan terrible todo lo que conocemos. Pero es que haya tenido una cátedra en la Complutense, que se haya estado haciendo un software y que luego se tenga que acabar con una licitación a nombre de la Complutense y luego lo inscriba a su nombre. Es que es de una gravedad. Que haya estado haciendo procedimientos de contratación ella por teléfono. Es que otra gravedad. Es que todo es tan fuerte, porque claro, estamos intentando encajar todo esto con el relato que tienen los ministros, el presidente del gobierno, diciendo que no hay absolutamente nada. Pero es que para que ese relato se sostenga, por cierto, que es un relato que están ejecutando a la perfección, con esos argumentarios, no solamente el Consejo de Ministros y la gente del PSOE, sino también ciertos periodistas. Y no deja de ser importante que un periodista se erija en denunciante contra el juez peinado. Porque eso ya también te dice mucho. Entonces dices, por un lado el poder político que lo ostenta el gobierno. Por otro lado, el poder mediático en la cabeza de, me parece que era Máximo Pradera el que ha presentado la denuncia contra el juez peinado. Y luego otra de las patas, que también es importante, es la utilización de la abogacía del Estado para un tema particular, porque no deja de ser un tema particular. La señora Begoña Gómez es la mujer del presidente del gobierno. ¿Estaría haciendo malversación de fondos, Pedro Sánchez? Nosotros lo denunciamos, pero luego eso no ha prosperado. Pero desde mi punto de vista es del todo irregular. Tú no puedes utilizar la abogacía del Estado para atacar a un juez, para defender a tu mujer. Pero claro, tiene que formar parte de ese relato, porque si la información fluyera de manera honesta y objetiva, el escándalo tendría muchísima más entidad del que está teniendo. Pero es que ellos controlan muy bien con nuestro dinero y el presupuesto los medios de comunicación. Entonces, si uno va viendo todos los elementos que están tocando, sí coincido que es como la boa constrictor. Cada vez que hacen algo contrapeinado, cada vez aprieta más y aprieta más. Porque cada vez es más evidente que el caso es mucho caso, que tienen muchos elementos que van... Yo sí creo que va a prosperar la imputación. Yo creo que a Begoña Gómez es muy probable que la veamos sentada en un banquillo. Luego veremos si la pueden juzgar o no. Pero es que los elementos no se pueden obviar. O sea, ¿usted cree que la van a procesar? Yo, hombre, yo es que viendo lo que he visto y viendo cómo se ha procesado en este país a personas, en fin, porque en un momento dado alguien hizo un contrato menor diciendo que a lo mejor iban a mejorar la imagen de un político. Y ha habido políticos procesados por esto. Es que lo de la trama es tan importante. Es que han dejado tanto rastro en los procedimientos administrativos, en contratación, en visitas. Siempre son los mismos personajes, son Aldama, Barrabés. Es que es un círculo, era un círculo muy cerrado. No eran tantos los que estaban en ese círculo, digamos, privilegiado del poder. Entonces, yo, sinceramente, conociendo lo que conozco, vamos, me sorprendería muchísimo que no prosperará la imputación. Al final, lo que estamos viendo es que todo lo que rodea a Pedro Sánchez, o sea, tanto su familia, ya su mujer, su hermano, han medrado económicamente, gracias a la posición de gobierno que ha tenido Pedro Sánchez. Por otro lado, las amenazas que también estaba recibiendo precisamente ya no solo el juez Peinado, sino su familia. No podemos olvidar que la hija, que es concejal del Partido Popular por Pozo de Alarcón, Patricia Peinado, también recibió amenazas vía redes sociales, en la calle. Es decir, ¿por qué recibe todas esas amenazas, tanto ella como su padre, que es el juez que está investigando a Begoña Gómez y a todo su entorno? Pues porque no quieren que se investigue. Es una forma de amedrentar bien, como decía José Antonio, precisamente al juez que está intentando esclarecer todo lo que está pasando. Pero claro, contra los resortes del poder, cuando ocupas el poder es muy difícil. O sea, yo me acuerdo que un editor mío, cuando trabaja en medios de comunicación, decía, yo tengo información que si sacara ahora mismo, seguramente al día siguiente me encontraría, me meterían un paquete de cocaína en el coche y me llevarían preso. Entonces, esa información muchas veces no puedo sacarla. O sea, quiero decir, que si te quieren pillar con algo, lo van a hacer. Ese es el problema, ¿no? Entonces, igual en el caso de Víctor Aldama, pues tendrá información lógicamente que a lo mejor no quieren que saque y por eso le estaban amenazando. Entonces, muchas veces cuando tienes información que no puedes sacar, tienes que tener mucho cuidado porque los resortes del poder pueden ir contra ti. O sea, esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta porque te pueden imputar delitos que tú no tienes nada que ver, como el caso que me comentaba este editor mío. Entonces, claro, al final tienes que ver que contra el Estado es muy difícil luchar, sobre todo cuando los que están llevando el poder quieren ir contra ti y contra tu familia. O sea, todo esto que está recibiendo las amenazas, pues el juez, la hija, todo eso, está orquestado lógicamente para que el juez de alguna manera se eche para atrás y deje de investigar o intente cerrar la causa. O sea, pero afortunadamente la audiencia provincial, que es la que tiene que decir, en este caso el próximo lunes, si prospera o permite que el juez siga con la investigación, ahí sí verá que Pedro Sánchez no tiene mano como pueda tener en el Tribunal Constitucional a través del que era el fiscal general del Estado, que ahora está con depumpido, que ahí sí que tiene mano porque lógicamente ha sido el que ha orquestado que esté ahí. Pero en la audiencia provincial es como más independiente, judicialmente hablando, de lo que pueda ser el Tribunal Constitucional. Entonces ahí veremos que yo creo que va a permitir lógicamente que siga la instrucción del juez peinado y yo espero que se llegue hasta el final de la investigación.